90 concursantes. ¿Preparados? ¿Sí o no? 90 bolas. ¿Cuál es mi cámara? Toca, toca. 15 números para bingo. Saquebola va a hacer historia en la televisión española. Los retos más sorprendentes. El salvapañuelo. La super cañita. A pila, a ciega. Un concurso cargado de regalos. Tres finalistas, el que se la lleve, se va al caribe. Y una mano inocente. Canal Sur lo va a tirar todo por la ventana. No negarán que esto es un espectáculo. Preparen sus cartones en casa para ganar importantes premios. Afilen su suerte y calmen sus nervios, porque el bombo se mueve y comienza Saquebola. Andalucía, España, mundo entero. Sábado noche, Canal Sur Televisión. Y estamos otra vez aquí, en Saquebola. Aquí recuerden que empezamos a jugar al bingo. Pero los verdaderos protagonistas son ustedes, que juegan desde casa. Y nuestros noventa cafras. Aquí los tienen, mira. Vienen dispuestos a formar el taco. Pero también vienen dispuestos a animar y a llevarse premios. ¿Quién? Nuestro público de Saquebola. ¡Qué bien, mira! ¡Mira qué maravilla, señores! Todo está preparado. ¡Mira qué ambientazo! Hay este sábado en tu propio salón. Y date cuenta que te puedes ir de crucero por el Mediterráneo o de viaje al Caribe. Ya son dos los programas que llevamos. Cuatro los cruceros y cuatro los viajes al Caribe, porque se van al Mediterráneo y se van al Caribe. Los que ganen la línea y el bingo aquí en nuestro plató, pero también se van al Mediterráneo y al Caribe los que ganen desde casa. Acuérdate, puedes descargarte de nuestra página web www.saquebola.canalsur.es Los cartones que te dé la gana. Cuantos te dé la gana y gratis. Absolutamente gratis. Así que coge la cajita de galletitas danesa, que la tienes tú con la cajita de la costura. Rebaña cuatro o cinco botones y a jugar al bingo porque te puedes ir al Mediterráneo o al mismísimo Caribe. Y por cierto, aquí se está regalando mucho viaje. Empieza Saquebola. Pero por favor, los que preparan los bufés en los hoteles, que les den una huertesita al tostado ese que entra al tostado por un lado y sale por el otro, hombre. Que con una huerta sale cruda y con dos sales quemadas. Pichurri, ¿vale o no? Empezamos aquí en Saquebola. Vente conmigo, ¿eh? Sí. Mira. Ahí tienes. Nosotros empezamos ya a concursar con nuestros cafres la primera prueba. La necesitamos con tres numeritos. Así que para empezar y para que ustedes empiecen con ventaja, ante los tres números que vamos a pedir aquí en plató, pedimos el número secreto que vale para todos los que estáis ahí, desde casa, dispuestos a iros de viaje. Así que el número secreto nos lo da Manolito. Manolito, the first time, go. Pues ya tienen en casa el primer número que solo vale para vosotros, para que empiecen con ventaja. Y vamos con tres más. Estos tres valen para plató, valen también para tu cartón. Y aquí la verdadera estrella, y yo soy su partner, es mi Manolito. Manolito que cada vez te parece más a Rajoy, Pichurri. Así que, Manolito, dame la bolita. El 71 es nuestro primer número de la noche. Se estrena nuestro cafre y nosotros nos vamos al segundo concursante. ¿Qué es cuál? Pues manda Manolito. Manolito, bolita game. El 39. Ya tienen en casa tres números. Aquí tenemos dos. Vamos por nuestro tercero, por vuestro cuarto, el Mediterráneo cada vez más cerca. Manolito, give me the little body. El 89, y esto está calentito. Ya tengo a mis tres cafres por aquí. A mi derecha, por favor, Luis Miguel, Daniel y Margarita. Gracias conmigo. Señores. Cáfres, por favor, pastillita de la otra lengua. Margarita. Margarita no, Margari. ¿Cómo te llamas? Marga. Marga, Marga. Margarita te da coraje. Bueno. Marga, veo que traes ahí gajorros. Sí. Dirá Andalucía, ¿qué son los gajorros? Hombre, yo no me he criado en un verano. Esto es de saberme todos los dulces típicos de Andalucía. Cuéntaselo tú a Andalucía. Pues es un dulce típico de mi pueblo, de Cabra. Egabrense. Egabrense. Es un dulce típico de Semana Santa. Y ve tú, bueno, para mayo, junio, que también me coma yo. Ah, pues no sé. Como la Semana Santa está recién pasadita, pues me la he traído para que los probéis. A lo mejor con un entapoleo calentito en agosto, ¿no? A lo mejor. No, pues sí. Sentado en un descampado en una cilla de nea y yo comiendo gajorros, ¿no? Pues... Pues nada, ya tenéis que venir a poner merzuero o cualquier cosa. ¿Son para mí o para todo el equipo? Son para... Cuando se gasten, pues lo coméis entre todos y cuando se gasten, pues ya se acabaron. O sea que para mí, ¿no? Pues muchas gracias. Y aquí tenemos a otros dos concursantes, Luis Manuel y Daniel. Eh... Luis Manuel y Daniel. Y uno... Los cafres vienen en este plan. Oye, que no es que los cafres, como los saques tú un sábado, están la mayoría casados y un sábado en la calle para ellos. Es novedad. ¿Quién de los dos le van a sobrar tres palabras que vamos a buscar del público para hacernos una canción? Tú, ¿no, Luisma? Pues coge el micro tuyo. O mejor, quédate ese, quédate ese. Venga. Carmelo, vente conmigo que me voy al público. A nuestro Luisma le sobran tres palabras. Yo al azar, por ejemplo, 84, una palabra. Caseta. Caseta. También la 84 viene con fatiga, ¿eh? Eh... Señora, ¿otra palabra? De qué. De qué, ¿vale? De qué. Es... Es un dequeísmo. Es un dequeísmo, es un dequeísmo, ¿eh? Una palabra, la que sea. Que venga en el diccionario, por favor. La que sea, señora. Una palabra. La E. ¿Vale? ¿Vale? Cuenta. Señores, por favor. Conjunción, conjunción copulativa E. ¿Vale? Y... ¿Otra palabra, caballero? La A. Por favor. Vale, pues ya... Ya tenemos... Vale. Ya tenemos... Ya tenemos las tres palabras que son las siguientes. Por favor. No, Luisma, las siguientes son. Caseta, E y maldad. ¿Vale? No era la A. No, maldad, maldad. Ah, bueno, también. ¿Vale? Ya tenemos las tres palabras. Conjunción copulativa E, maldad y caseta. Así que saque bola todo tuyo. Espérate. Maldad, E, E, caseta... Ahí están. Las tres palabras para ti. Y esto a los moncho borrajo es todo tuyo. Bueno, pues yo más que moncho borrajo es tipo Copla, ¿no? Que estamos aquí en... En Canal Sur. Sí, lo siguiente que hay que ser una vaquilla, ¿no? Venga. La has cogido rollo tú a la cadena, ¿no? Vamos. Y en la feria de Sevilla me he montado una caseta. Me he quedado sin dinero. Y tengo que pagar las letras. Y yo he pagado la, la E, la I y la J. Ay, no tengo ya nada de nada. Y el banquero me dice a mí Que eso no tiene maldad. ¡Chimpón! Bueno, yo... Señores, de momento me confirman que va el reto de cabeza, ¿vale? Y ya Eva González caga con él lo que quiera, ¿vale? ¿Sabéis que voy a salir pringado de esta prueba? Esta es una prueba que ya conocemos en Saquebola. Y mientras yo me harto de reír comiendo gajorros y gabrenses, ustedes van a tener que divertir Andalucía haciendo esto. Tres huevos duros. En esta prueba, los concursantes deben encontrar tres huevos duros camuflados entre 48 huevos frescos. Para distinguir unos huevos de otros, los jugadores solo pueden estallárselos en la cabeza. El primer jugador que encuentre los tres huevos duros ocultos es el ganador de la prueba. Pues listo nuestro concursante. Dispuestos a verlos pringados. Así que tres, dos, uno, dentro prueba. Esta prueba ya es conocida en Saquebola. Tienen que encontrar tres huevos duros. Ahí está nuestra amarga. Ahí está nuestro improvisador. Y Daniel que se nos ha vuelto como loco. Y disparatado. Yo no sé si va a cerrar incluso los huevos duros. Por cierto, fabricantes de frigoríficos. No sabéis que los huevos son o de 6 en 6 o de 2 en 12. Dejad hacer los boquetitos de la puerta de 10 en 10. Por favor, tenemos ganador. Marga, por favor, no cortarme ahora mismo. Darme que esto lo hagamos rápido, porque tenemos la unidad móvil de 061 en la puerta. ¿Vale? Había que encontrar los huevos duros. No hace falta tampoco abrirse lo que es la cabeza, Luísma. ¿Eh? De esta manera tú no sientes nada ahora mismo, ¿no? No, no, no. Pues, señores, tenemos ganador. Marga, bien, ¿no? Sí, me duele la frente un poquillo. Te duele un poquito la frente, ¿no? Eso... Eso se quita con gajorro. Mucho gajorro, Marga. Me voy con Daniel. Daniel. ¿Qué pasa? Tú ves normal que tú hayas encontrado... Es que... Lo cojo, ¿no? Lo cojo, ¿no? No, lo vayas a coger que te mato, Daniel. ¿Tú ves normal que tú hayas encontrado los trozos duro cuando ya te ha cargado el recho? Sí, porque es que estaba... Uno estaba aquí... Y... A ti lo que te va es el rollo. A ti te ha gustado lo de explotar este huevecito, ¿no? Oye, pues... ¿verdad? Ha molado, ¿no? Señores, aplausos a nuestros perdedores. ¡Aplausos! 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 ¡No me baile mucho! ¡No me baile mucho! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Marga, por favor! ¡Eso es! ¡Por aquí! Pues efectivamente, aplausos. Tú aquí, tú quédate aquí conmigo. Ven, tú quédate aquí conmigo. Tú quédate aquí conmigo por una... Por una sencilla razón. ¿Molesto? ¿Familia, molesto? Eso, para callarme. Tú, además de esta cancioncita que nos has cantado maravillosamente y de ganar la prueba... No sé si... No sé si... No sé si lo sabes, pero por ganar nuestra prueba tienes un regalo. ¿Ah, sí? Además de la línea... No, pues no... ...y del bingo. Lo he hecho por amor al arte, ¿eh? Lo he hecho por amor al arte, ¿no? ¿Se te entiende? No hay otro... Si es por forrarte, iba a regular, ¿eh? Te ha tocado un maravilloso Ideamax Televisor de 40 pulgadas. Ahí lo tiene. ¡Aplaudan mucho! ¡Aplaudan mucho! ¡Aplaudan mucho! Así que la tele ya te la he llevado. La tele es tuya. ¿Algo más? Sí, más. Vale, vale. Bastante más. Mira, el que gana la prueba en saquebola, además de llevarse su regalo de prueba, se puede acercar todavía más a la línea de momento, que es un crucero para dos personas por el Mediterráneo. ¿Cómo? Pues tacheando un número, no al azar, sino el número que te da la gana. No sé con quién viene, pero espero que te hayas aprendido tu cartón, o el de alguno de tus compañeros. Así que ahora, dinos cuál es el siguiente número que tachamos en el cartón de saquebola. Pues cincuenta y cinco. Pues tachamos el cincuenta y cinco. Lo siento mucho. Nuestro cincuenta y cinco se queda sin concursar. Perdón, perdón, perdón. Y mientras limpian a nuestro concursante, nosotros seguimos en saquebola. Seguid currando. Me vengo con cuidadito porque efectivamente me puedo matar por aquí. Me vengo aquí a mi vitro, que es donde yo me encuentro seguro. Y ahora vamos a pegarle a esto un empujón importante. Además de tirar micros al suelo. Esos microsuicidas vienen así de casa, ¿eh? Vamos con cuatro bolas, ¿me confirman? Cuatro bolas, que significan cuatro números más, que significan que dentro de muy poquito va a haber gente en el Mediterráneo dando vueltas. Así que Manolito vuelva a hacer la estrella. Manolito, dame la bolita. El ochenta y cinco. Ahí tenemos a nuestro ochenta y cinco. Siguiente número, tachar en el cartón. Nos lo da Manolito. Manolito, give me the little body. El seis. Qué duda siempre en el bingo de acero, cierre puntitos, para arriba el puntito, para abajo. Enzaque, bola y nuda. El seis es el seis y el siguiente número es Manolito. Dame la bolita. El número veintisiete. El veintisiete que se abraza, se quiere. Y se felicita con sus compañeros. Cuarto número. Empujón grande para acercarnos a la línea. Manolito, dame la bolita. El diecisiete. Pues ya tengo el cuarto. Aquí están los otros tres. Así que, caballeros, dos a mi derecha, dos a mi izquierda. Vente por aquí. ¡Vente por aquí! 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 Cuatro... Cuatro caballeros. Que parece que hemos sacado un disco con parchís. ¡Qué guapos! Estáis los cuatro, cada uno de un color, ¿eh? Eh... Guti. Eh... Tú vas a hacer el baile del Badulaque. Baile no es. Baile no es, ¿no? O sea que tú lo asumes. Lo asumo. Lo asumes. Sí, sí. ¿Qué es lo que... ¿Cómo puedes tú definir Badulaque? Eh... Pues te pongo un queba, así. Te pongo un queba. ¿Quieres un queba? ¿Tú quieres queba de cordero? ¿Quieres? ¿Quieres queba de cordero? El micro es tuyo. ¿Quieres queba? O... ¿Quieres toro de pollo? De tornero. ¿Sí? ¿Quieres pollo? ¿Quieres toro de pollo? Yo soy madre cordero, cordero. Donde esté el cordero de Dios que se quite todo el pescado del mundo. Ah, cordero. Te lo pongo. Dale ahí, Badulaque. Te lo pongo. ¿Quieres tomate natural, no? ¿Quieres tomate natural, no? Dale con todo completo. ¿Para comer aquí y para llevar? ¿Para llevar? Para llevar, pues... Está cerrado el bolsillo. Queda alquilado toda la ropa. Estábamos de acuerdo. Sí, hombre, sí, hombre, sí. Definitivamente viene con familia. Eh... Yo me voy a comer mi quepa, pero lo que pega después del quepa es un flan. ¿Por qué? Porque la prueba de antes era de huevos y esto es carazú y aquí no se tira nada. No ha dado tiempo. Hace cuatro bandejas de flanes. ¿Para qué? Para esto. El flan en la frente. Para esta prueba, los concursantes deberán ser capaces de llevar un flan desde la frente a la boca sin emplear las manos. Si un flan se resbala y cae al suelo, los jugadores podrán coger otro flan y empezar de nuevo. El primer jugador que consiga comer un flan de esta manera en 120 segundos será el ganador de la prueba. Preparadas las cuatro banderas de flanes. Preparados nuestros concursantes. Tres, dos, uno, dentro prueba. Ya tienen las paletas, observen cómo se tienen que llevar sus flanecitos desde la frente sin utilizar. Despacito, despacito es mucho más fácil, hombre. Las cosas hay que comérselas despacito. Allí tenemos en la esquina a nuestro fenómeno que no. Se le cae. ¡Ay! No había manera. Han utilizado las manos, mira. ¡Ay! ¡Ay! El problema está en la ceja. Se le ha leído un cáspitas. No he podido comerme el flan. ¡Ay! Parece que lo van a conseguir. Lo baja hasta el ojo. El ojo pide boca. Ese guiño parece que lo va a hacer campeón. ¡Ay! Esto huele a prórregas a penaltis. Recordaros que si ninguno lo consigue, el siguiente premio va al público, ¿eh? Ahí tenemos a nuestro vendedor de Keba. ¡Uy! ¡Señores! Algunos se dan por vencido. Pruébenlo en casa, ¿eh? Pruébenlo en el patio, ¿eh? No le vaya a poner a tomar la salita perdida. No. Vuelve a leérseles los labios cáspitas. No consigo hacer esto del flan. Ya solamente les quedan 40 segundos que tienen que aprovechar para ponerse. Que no tiene que ser tan complicado. Por favor, que no se ha comido nunca un flan de la frente a la boca sin utilizar las manos. Por favor, si en el antiguo egipcio esto se comía de una forma seguramente totalmente diferente. Porque esto no tiene ningún sentido, pero nos divierte en cuanto. Recordar que esto puede acercar a más de uno al Mediterráneo y al Caribe. Este parece que es el que le ha cogido el rollo. Está perfeccionando la técnica. ¡Ay! Es el final donde falla. Estamos en cuatro, tres, dos. ¡Ay! 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 Ya no sé. Yo no sé qué marca. Yo no sé qué marca de suavizante va a empezar a patrocinar este programa de aquí a poco. Pero dirección, yo desde ahí he visto poca habilidad a la hora de comerse el flan de la frente a la boca. cuando, por favor, ustedes nunca en el colegio han dado flan de esta manera. ¿A qué clase de colegio? ¿Qué sois todos? ¿De colegio público? ¿No, joder? Si no, señores, efectivamente, esto no ha habido manera, esto no... Ninguno de los cuatro me confirman, mis sospechas eran ciertas. Tengo una buena noticia para nuestro público, porque esto ha sido desastrozo y el premio para el público de Saquebola. Así tú, haz de luz, cuando vos querás. Tenemos ganador, me voy por aquí arriba, caballero, por favor. Venga conmigo. Nombre... nombre del caballero. No me diga la E, que lo flipo ya. No me diga la E. ¿De qué caballero? Bueno, tu nombre lleva razón. Ah, Antonio. Antonio. Pero Tony para los amigos. Vale, Antonio. Vamos, coge confianza, Tony. Tony, yo no sé qué tiene este premio, pero es verdad que llevamos las tres semanas seguidas dándosela al público de Saquebola. ¿De dónde viene? De la Algaba. De la Algaba, grandes papas en la Algaba, ¿eh? Es cierto, es cierto. Buenas las papas de la Algaba, ¿eh? Papas y naranjas. Y también las naranjas de la Algaba y solo también a Parma del Río, ¿eh? Yo, lo de las papas me refería, vamos, que hay buenos bares por la Algaba. Para acompañar las naranjas y las papas de la Algaba, se lleva Tony, para su pueblo, 500 euros en jamones va a día, Tony. Muy bien, muy bien, muy bien, el amor me viene de arte. Vamos para el gimnasio porque estoy... La gente te quiere, Tony. La gente que te va a traer. Tony, 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 Tony. Voy a decir una cosa. Cuchilla, tampoco darme a mí de lado ahora, ¿eh? A ver, soy muy teatrero. Tony, me estaba contando que los jamones son buenos ahora para el gimnasio. Para el gimnasio, para poner este jamón también. Yo estoy cogiendo ahora volumen para luego definir, Tony. Hasta luego, Tony. 500 euros en jamones va a día. Un aplauso a nuestros perdedores, por favor. Nuestros cafres que se van a su sitio correspondiente para ir rellenando sus cartones. Y nosotros nos vamos con la siguiente prueba. Siguiente prueba, otro empujón de los gordos a los cartones de saquebola. Vayan jugando en casa, vayan descargando de saquebola.canalsur.es. En cuanto tengas líneas, en cuanto tengas bingo, llama. 902-100-108 y te vas de crucero al Mediterráneo y al Caribe. Vamos con cuatro números más, por gentileza del mismísimo Manolito. Así que, Manolito, dame otra bolita. El dos. Un número bajito, pero que se lo toma, obviamente, con total emoción para concursar con nosotros. Segundo número de esta siguiente tanda. Manolito, give me the little body. El ocho. Ahí tenemos, de momento, dos chicas. Vamos por el tercero. Manolito, dale a la bolita. 57. Se quieren, se abrazan, se adoran, se felicitan. Nos queda el último concursante para esta prueba. Cuarto concursante, cuarta bola. Seguimos avanzando en número. La línea ya está aquí. Ya huele a Mediterráneo, yo a Manuel Serrat. Así que lo lleva. A mí hay cosas más bonitas. Manolito, cuando tú quieras, pichita. El número 20. Pues listo nuestro cafre. 20. 20. Y aquí tenemos concursantas a mi derecha. Concursante por ahí. Aquí estamos perfectos. 20. ¿Qué dices, chiquillo? Señores. Por favor, un momento. Vamos a tranquilizarnos que vamos a echar sabadito como podamos, ¿eh? El 20 me acaba de dar un dato muy importante, sobre todo para sus familiares, no sé para el resto. 20 nos ha cogido de sorpresa. Nos hubiera gustado tenerte algo preparado. Que baje, por favor, el de la guitarra. Que baje la guitarra. Vente a la vez. Ponte a la del 20, ponte a la del 20. ¿Qué es el 20, tú? El otro es el 20. Que te has tancado las letras, los números se te atascan, ¿no? Sí, a mí me cuesta, me cuesta. Señores, ahora sí, algo le teníamos preparado porque sabemos todo de nuestros cafres. Y hoy es el cumpleaños de nuestro cafre número 20, hombre. Así que cuando quieras, caballeros. Vamos entre todos, hombre. Vamos entre todos. Cuando quieras. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que te amo, cumpleaños feliz, que te amo, cumpleaños feliz. Esto puede pasar a los anales, pero literal, a los anales. Y ahora, 74 catas y quedate ahí, porque para celebrar el cumpleaños, lo mejor es que el 20 nos haga una tarta y vamos a ver si es habilidoso o no con las artes culinarias, porque tiene que hacer algo como poner a punto de nieve. ¿A quién? ¿Dónde? Así. A punto de nieve. Cuando las claras de huevo son batidas con fuerza, adquieren la llamada consistencia de punto de nieve. Si esto ocurre, la espuma que resulta de batir las claras no se despega del cuenco, por mucho que éste se mueva. La siguiente prueba consiste en llevar las claras a punto de nieve hasta que uno de los jugadores ponga su cuenco boca abajo sobre su cabeza y las claras no se derramen. Pues, ¡happy birthday to you! A preparar claras de huevo y a monter, como Dios manda, en tres, dos, uno. ¡Dentro prueba! Ahí tienen que empezar. Parece que precisamente nuestro cumpleañero es el que está más torpe en esta prueba de hoy. El resto de tres... ¡No, ya ha cogido carrerilla! Ya ha cogido carrerilla. ¡Ojo que el punto de nieve no es fácil, eh! Tienen que comprobarlo poniéndolo por encima de sus cabezas. Estas primeras pruebas van a dejar muy pringados, muy pringados a nuestras concursantes. Ahí tenemos un maravilloso plano de nuestra concursante donde al detalle vemos si la clara del huevo está montada. Por favor, queremos ver las claras de huevo, queremos ver cómo va ese montaje. Recordamos que ya la semana pasada, a la primera que lo intentaron, ¿lo consiguieron? Y tenemos ganadora, tenemos ganadora. ¿No? Tenemos... ¡Tenemos ganadora, hombre! ¡Tenemos ganadora, tenemos ganadora! ¡Tenemos ganadora, hermano! ¡Señores! ¡Os estoy viendo venir, eh! Nuestro cumpleañero y todos sus compañeros han hecho lo posible, pero tenemos aquí, la verdad, qué maestría a la hora de montar claras de huevo. ¡Enhorabuena, de verdad! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, de verdad! ¡Enhorabuena, de verdad! ¡Enhorabuena, de verdad! Nos quedamos contigo, así que aplausos para nuestros perdedores, por favor. Que se escapan por aquí y vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente. Vente conmigo por aquí, vente conmigo por aquí, por favor. Porque te llevas premio, este micro es para ti, ocho. Te llevas premio, pégatelo a la boca, por favor. Ahí, ahí, perfecto. Que te vean en casa, te llevas premio como ganadora de la prueba, además de vete pensando un número, ¿vale? Porque ahora preguntas, vienes con más gente, ¿no? Sí, vengo con los de la última fila. ¿La última? Con Manolo García y ese tú, ¿no? Vale. Manolo, encantado. Ahora va a bajar también, que ese pájaro de barro lo echa volado, ¿no es espectacular? Te ha tocado algo que a mí me emocionaría, llegar a un sitio, hacer una prueba e irme para atrás con un frigorífico combi maravilloso como este. Ahí lo tiene, de Samsung, frigorífico combi perfecto. Bien, ¿no? Estupendo. Dime que vas a disfrutar del frigorífico, ¿sí, no? Sí, por supuesto. Vale, pues ya te he dado tiempo mientras te contaba tus regalos para que fueras pensando qué número vamos a tachar del cartón, acordaros y que también se acuerden en casa que todavía está la línea, por lo menos aquí en Plató por jugar. Si tenéis línea o estáis ya cerquita, os vais cruceros por el Mediterráneo. Veo que ya ha habido complicidad por ahí, número decidido. Sí. Pues a cámara. 75. Pues cerrado el 75. 65. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. 65, 65. Espera, espera, espera. Mira, esto a lo mejor pasa ante el Valladolid y no lo perdonan. Pero que pasa aquí y a mí el primero mezcla 65 y 75 es que tenían que ponerle como al 9 y al 6, puntito, para que se diferenciara. Ella ha querido decir qué número. Ella ha querido decir, ¿qué número? El 65. 65. 65. Ahora sí. ¿Vale? Pues ocho, me quedo el micro. Disfruta de tu frigorífico porque aquí seguimos nosotros en Saquebola que nos vamos para el Mediterráneo. Venirte conmigo, por favor. Cáfres, cuando yo vaya de ahí a ti, quiero jaleo, por favor. Gracias, Cáfres. Ahora. Señores, siguiente prueba. Necesitamos dos números más, estén atentos. Puede ser usted el siguiente Cáfre que va a participar, pero eso no lo decido yo. Eso lo decide un ser superior con un corazón que no le cabe en el pecho. ¿Por qué? Porque el pecho tiene dos G, cojones. Él es Manolito y Manolito, dame la bolita. Amigo seguro de los números que hemos tenido ante concursando, que ahora se retirá, se retará y se medirá en duelo con el siguiente número. ¿Cuál? Pues Manolito, give me the little body. El 48. 4-8. Pues listo también ahora, mis dos Cáfres, para adentro. Caballero, quédate conmigo por aquí. Y señorita, aquí tengo, vámonos un poquito para adelante. Se saludan entre ellos, qué cosa más deportiva. Un poquito hacia adelante. Señores, María del Mar. Dígamelo. Tus amigas te traen al programa para que pierdas un poco de glamour. Porque dicen, dicen que eres como la Carmen Lomana de la pandilla. Esos eran mis amigas, ya dejan de ser mi amiga. Ahora pasan a ser mi enemiga. Vale. Yo lo entiendo también, ¿eh? Aquí tenemos al compañero, digo compañero, porque Miguel sigue jugando a baloncesto. Me dé una pasión, Miguel. Cuando tú quieras, Manu. Esperamos el plantinar. Vamos a hacer una cosa. Entre el plantinar y Carmen Lomana, vamos a ver quién de los dos pierde la dignidad antes. No por nada. Sino porque mira lo que os toca hacer en esta prueba de globos y letras. Asomar. Los globos y las letras. Esta prueba consiste en encontrar letras que están escondidas en globos y ordenarlas hasta conformar con ellas el nombre de nuestro programa. Para explotar los globos, los jugadores podrán utilizar cualquier parte de su cuerpo. El jugador que consiga más letras de las palabras, saque bola, en 120 segundos, será el ganador del reto. Pues aquí en plató estamos listos, así que 3, 2, 1, ¡dentro a prueba! Empiezan nuestros concursantes a buscar las letras que conformarán saque bola. Recuerden que pueden utilizar cualquier parte de su cuerpo. Hay quien está decidiendo las manos. María del Mar se ha ido directamente a darle bocados con uñas y dientes. Nuestro Daniel, nuestro baloncetista del plantinar. No sabemos si de la hermandad del sol o no, pero ahí lo tenemos destrozando globos. Con uñas y dientes para conseguir el regalo. Y para acercarse más a la línea del bingo, María del Mar, que es cierto, tiene ese punto glamuroso. Que no está perdiéndolo, incluso poniéndose perdida de porquería. Es lo que hay dentro de los globos, como dirá mi madre, de fucina. Porque lo que van a estar dentro de esto es fucina. ¿Te acuerdas de las botellitas chicas que había de refresquito en los kioscos que tú querías tomar? Y decía tu madre, esa no, niño, que es fucina. Pues relleno nuestro globo de fucina y porquería. María del Mar, mira cómo se revisca. ¿Por qué ese es el verbo? El verbo es el verbo a reviscar. Verbo transitivo que admite complemento directo para crear frases completivas. Nuestro baloncetista que ya se ha ido, ya no sabe qué partir. Criatura, ¿cuántas letras de qué? Busca las letras. Ya lo que vas a estrozar perisera, patada. Ya lo que vas a estrozar perisero. ¿Dónde están las letras, criatura? Se han escapado. ¿Dónde están las letras? ¿Dónde están las letras? ¿Tengo que sonreír? ¿Dónde están las letras de mi niño? Busca las letras de Dani. Señores, efectivamente. ¡Efectivamente! ¡Vamos! ¡Vamos! Quererse, quererse, quererse entre ustedes. Yo, sinceramente. No, no podéis hacer una idea cómo apesta esto. ¿Dónde habéis cogido el liquidito? ¿A quién le has sentado más la feria, Kiki? Sí, perdonadme, tengo un cariño tremendo, pero retiradme un poquito. Vamos a ver cómo van. María del Mar ha formado, bueno, pues una... ¡Qué bola! Como una exclamación retórica, ¿vale? No sé si mirando, mami, o... ¡Qué bola! Como diciendo... ¿Cómo se está poniendo hermano de gordo? Nuestra ganadora, levántate un solo a la manita, es María del Mar. ¿Vale? Bueno. Aplauso para Miguel. Aplauso para nuestro perdedor, aplauso para... Miguel, por favor, las duchas. Las duchas al fondo. Al fondo, Miguel, las duchas. María del Mar, acércate conmigo. Mira aquí, como cuando... Como cuando Selito gana el primer concurso, María del Mar. María del Mar, para pedirte perdón de alguna manera. Es más, si te puedes llevar, Miguel, llévatelo. Y os pedimos perdón a los dos por lo que habéis pasado aquí. Porque de verdad no sabéis cómo apesta esto, ¿eh? Sabéis fatal, ¿eh? Marotur te regala un fin de semana de turismo rural. Ahí lo tienen. María del Mar. Marotur te regala este fin de semana en cualquier punto, ¿vale? Donde elijas una casa rural, ¿vale? No, quiero la avenida La Palmera. No, mi hermano. Este es rural, ¿vale? Una vez dicho esto, y yo aquí te empiezo siempre, los concursantes, a remarcaros el regalo y demás, para que tengáis unos segundos para pensar qué número queréis cerrar de vuestro cartón. Que recordar que también puede hacer que alguien en casa se vaya al Mediterráneo o al Caribe. Pues mira, lo siento mucho por él, pero mi compañera está casi para línea y elijo el 30. ¿El 30? Lo siento. ¿30? Mira, pilla, no soy de acá, pero te voy a decir pilla, ¿qué pasa? ¿30? Alivinarme algo. La pregunta es... No podemos repetir. La pregunta es, ¿tú desde cuándo te notas así raro? Mira, yo me notaba un poquito rarito cuando entré. Me dieron ahí una cosilla y no sé lo que era. Tú sabes, ¿no, Manu? ¿30? Sí. ¿Vuelve? Vais, vais, 30, vais. Nosotros esperamos que, María del Mar, pase buen fin de semana en su destino rural, porque aquí seguimos con saquebola. María del Mar, las duchas al fondo, ¿eh? Yo me vengo mirando. Sí, me vengo. Señoras y señores, para que vea todo el mundo lo que es habilidad. Llevo desde las 10 y cuarto de la noche los flanes, los huevos, las claras, los puntos de nieve, ahora los globitos con porquería por dentro y el tío limpio, ¿eh? Igual que los niños de ahora que van a un cumpleaños y se les cae la bolita en todos los anuncios a los niños. Cojones, ¿de cuándo se te ha caído a ti la bolita? Y es más, ¿de cuándo te ha vestido a ti tu madre de blanco de la cabeza a los pies para ir a un cumpleaños? ¿Qué chorrís? Nosotros seguimos en saquebola. Voy a ver aquí la tintorería lo que va a sacar dinero. Necesitamos ahora tres concursantes más, que son tres números más para los cartones. Así que esto ya huele a Mediterráneo. Joan Manuel Ferrat, ya está en la puerta. Manolito, dame otra bolita. El número 12. Tenemos al número 12 ya bajando. Espero por Dios que no se re, ¿vale? Y ahora vamos al siguiente número. Que si muriera algún concursante en directo se saca otra bolita, ¿vale? Manolito, give me the little boli. El 11. Nos queda ya un tercer concursante para la siguiente prueba, que es este. Manolito. El 56. 5, 6. Pues Cáfres 56 por aquí. Nuestras otras dos Cáfres por aquí. Por favor, señorita a mi izquierda. Mis dos Cáfres naranjas a la derecha. Tres, perdón. Gracias, gracias. Digo, a quién eliminó. Déjame que te lo acerques, si no te escuchas en casa. Ha dicho cuando nos ha visto y dice, aquí estoy con dos machotes. ¿A cuál de los tres ha eliminado? Bueno, mírame el dedo. ¿Al 11, no? Sí, tal cual. 11, que te lo han quitado del medio o por lo menos yo lo he tirado por ahí. ¿De qué parte de Andalucía es usted, señorita? De la parte que es Argentina, concretamente. Hombre, soy argentina, pero estoy en Tomares. Usted es una andaluza de Argentina. Ajá. Y a nosotros, supongo que a nuestro idioma, se ha hecho usted ya magníficamente. Sí, bueno, más o menos. Por ejemplo, si yo le digo, estoy guasnío. No tengo ni idea. ¿Estoy satentado por un premio? ¿Estoy alentada? No, no tengo ni idea. ¿Para limpiar esto hay que coger largo FIFA? Mejor la fregona. Mejor la fregona, ¿no? Vale. Y aquí tenemos a nuestros dos caballeros que aquí tienen al 56. Os voy a explicar por qué empiezo por el 56, porque no lo llamo por su nombre, que es Mr. Neptuno. ¡Adiós, Mr. Neptuno! En cada edición de Saquebola está habiendo una persona en el público que nos arrepentimos que haya venido, está claro. Son mucha gente, son mucha gente y todos no pueden ser buenos. Así que 55, baja un momento, baja un momento. Entonces, baja un momento, baja un momento. ¡Baja! Cabrón, pido. Ponte por aquí, ponte aquí. A tus manos. 55, hermano de 56, ha sido la persona que primero han eliminado hoy, primero tan tachado del concurso de Saquebola. Y tú estás enfadado con el concurso hoy. Hombre, enfadado con el concurso, la organización, los bocadillos, la nata, Manolito. 55 es un indignado de bocacito. Indignado, indignado, indignado. Pero estoy indignado y animado. Sí, ¿no? Sí, yo todo lo que termine en A.O., pero no te pase. Vale. Estate pendiente que no acaban en A.O., pero también es muy interesante porque lo que vas a tener que hacer tus manos es una cosa como esto, mira. El puzzle de nata. En la siguiente prueba, los concursantes deberán ser capaces de montar un puzzle. Para ello, tendrán que buscar las piezas que se encuentran escondidas en un bol lleno de nata montada, empleando la boca y la lengua. Una vez que encuentren las piezas, los jugadores deberán soltarlas en un recipiente con agua. Finalmente, montarán el puzzle utilizando las manos. El primer jugador que consiga completar el puzzle será el ganador de la prueba. Ahí tenemos preparados una vez más a pringarse a nuestros concursantes. Y ¿sabes lo que le digo, caballero? Están lindas. Empezamos en 3, 2, 1. Dentro de la prueba, ¿viste? Hoy tenemos a los 3 ya embadurnados. ¿Y de qué manera? ¡Qué criaturita! Mira qué criaturita. Mira al 56. Mira al 56. 56 ha tirado el bol. Lo ha partido todo. Esto es un disparate. Es que la ansiedad, si viene con el hermano, si viene con el... ¡Qué rollo! Si viene... Si viene... ¡Ay! ¡Ay! Por Dios, me da miedo ese tío. No, no, no. No, tío. Señor, no. No, tío, no. Señor, es un temerano. No, tío. No hagas eso, tío. No hagas eso. Por Dios, que alguien acabe este puzzle. Tío. El primer premio que gano en mi vida. 11, enhorabuena, pero permíteme que hable antes con el 56. 56, tú estás malo del coco, tío. Vale, vale. No ha llegado nunca, vamos. Ha llegado, te ha tirado al bol como si no te hubieras comido un bol en tu vida. Ha partido el bol. Tú sabes esto, esto hace que en Canarzu ahora, ahora tenemos que quitar algún programa para comprar un bol. ¿Tú lo entiendes? Esto hay que compensarlo por algún sitio. Te ha puesto un cafre, te ha puesto ahí que te iba a rajar la boca llorando ahí. Es que yo no sé qué ha pasado. Yo he entrado bien. Yo de inicio he entrado bien. Tú me estás diciendo a mí que es el bol el que se ha tirado, ¿no? Yo es que lo que me he dado cuenta es que la mesa está muy fina. La mesa es muy fina, ¿no? Pues es que no me ha dado tiempo, mira tú cómo es el culo del cuento. Es que no me ha dado tiempo ni a... Entre la mesa es muy fina y tú muy bruto. Ahí va a haber liado los ojos. 11, ahora voy contigo, voy pensando el numerito. Y bueno, yo quiero ahora, por favor, que ya que has perdido, mires a cámara y despídete de esa que bola en un acento argentino dulce, meloso y envidiable. A ver. Bueno, gracias por dejarme participar. No sé qué decir. Como se pongan los argentinos con el pico suelto, es que no hay quien los frene. Señores, un aplauso. Un aplauso. Vente conmigo, 11. Vente conmigo. Vente por ahí, 11. Aquí vemos, Carmelo, por favor, acércate. Vemos que está el puzzle perfectamente hecho, la prueba más que conseguida. Y ahora te tocan dos cosas. Una, premio. Y la otra, que te ha hecho el número. Primero vamos al premio. ¿Qué crees que te ha tocado? Yo creo que me ha tocado un deportivo, algo así, un descapotable. Me dijeron un... Hombre, esto no es fácil, esto no es para menos. La verdad es que nos hemos puesto en contacto con los que dan los deportivos descapotables y uno para el presentado sí, pero ya más lo veían ellos pesados. Vale, vale, vale. Te ha tocado. Nada más y nada menos. Oye, shh, de los mejorcitos que hay por aquí, por la casa, un tablet PC. Ahí lo tienes. Un tablet PC de Schneider. De conformo, de conformo. De conformo, hermano. De conformo. De tiendas y de AMAX, ¿eh? De conformo, de conformo. Con más de 75 puntos de venta en toda Andalucía. ¿Cómo se te da a ti el tablet y el mundo de la tecnología? Yo soy un fenómeno para todo. Eres un fenómeno para todo. ¿Cómo queda de serio eso con la naricita llena de blanco, eh? Te das a ti un puntito muy interesante. Bueno, ya tienes tu tablet. Vale. Ya va a ser la envidia del barrio. El deportivo todavía... Habrá que esperar. A ver si no lo compramos a media, como tú veas. Pero ya te he dado tu tiempo también para que pienses tu número. Quiero que sepa la gente en casa que aquí en Plató ya hay dos cartones que están a un solo número de cantar líneas. Y por tanto, irse al Mediterráneo, no sé si alguno viene contigo, pero te toca cerrar números e igual le dan la línea a alguien. Mira, yo voy a decir un número al azar. Por ejemplo, digamos que el 79. ¿79? ¡79! Cuando el bombo da la vuelta, por fin salió tu bola, ya tocó. ¡Línea! ¿Qué tocó? ¡Línea! ¿Estás listo para el premio ahora? Tú eres su dueño, ya tocó. ¡Línea! ¿Quién tocó? ¡Línea! 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 ¡Wow! Casualidad, ¿no? Casualidades de la vida. No los conoces de nada. ¿No los conoces de nada? No los conoces, no sé quiénes son. Bueno, pues... He venido solo. He venido solo. Pues me voy para arriba, me voy para arriba. Vente para tu sitio, vente para tu sitio. 11, 20. 8, bájate. Bájate, bájate. Un aplauso para el número 8. De nada, ¿no? No la conoces de nada, ¿no? No, no sé de nada. ¡Línea! 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 11, 8. Yo no he visto a esta chica en mi vida. Nunca, ¿no? Bueno, no... Por favor. Vaya el sabadito que estáis deseando ustedes, ¿eh? Nos presentamos 11-8-88. Encantado, ¿eh? Un placer. De nada, ¿no? Muchas gracias. Hombre, Dios, que no os conocéis de nada, ¿verdad? No lo he visto en mi vida. Venga, ya, a dar cervecita ya. Dar cervecita ya, hombre. Sabes lo que te ha tocado, ¿no? Sí, ya lo sé. Yo lo repito un montón de veces, pero es digno de ser repetido. Una garrafa de aceite, ¿no? La garrafa de aceite ya tocará porque tú, de momentos, querida Ocho, te vas de crucero por el Mediterráneo. Señor, espérate, por favor, porque... Encantado. Quizás... Por favor, que esto es muy importante. Estamos descubriendo esto... Aquí hay un rollo muy raro, ¿eh? Esperarse. Ha salido el 11. Ha ganado la prueba. Le ha dado la línea al 8. Ahora sale el 8 y se hace el crucero con el novio, que es el 7. Eh... ¿El ritmo este cuál es? ¿7? Encantado, yo soy Nicolás. Eh, hola. Yo no los conozco de nada, vamos, no los he visto en mi vida, pero luego hacemos cuenta. El 11 se viene en la maleta. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y yo... ¡Jajaja! Que yo... Que el 11... ¡Jajaja! Que el 11 está fuerte, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aquí en plató. Ya tenemos... Quien se va al Mediterráneo. El 7 ha prometido que el 11. ¿Se van a intentar meterlo en la maleta? En casa, si ya os ha tocado, recordad, 9-0-2, 100-108. Si todavía no ha salido, insisto, 9-0-2, 100-108, el primero que llame. Con una línea correcta se va al Mediterráneo, igual que nuestro 8 y nuestro 7. Y si ya ha salido en casa, seguir intentándolo, seguir tachando números, que todavía, igual que aquí en Plató, jugamos en saque bolas para bingo y nos vamos al Caribe. Ojo, ha ganado el 11 la prueba, ha dicho el numerito y nosotros, como ya salió en línea, le seguimos dando ventaja a los de casa, ¿vale? Y para los de casa le damos otro número, un número que es este número, es solo para vosotros. Y es el siguiente. ¡Maurito! ¡Sin bolitas! ¡Pero este! Pues como siempre, seguimos dándoles ventaja a los que están en casa. Si todavía no están jugando, métanse en la página www.saquebola.canalsur.e. Están a tiempo, le iremos recordando los números durante el programa. Sigan jugando con nosotros, canten línea, canten bingo. Nosotros seguimos aquí, ya la línea salió en Plató, nos vamos al Caribe, nos vamos por el bingo, nos vamos con dos números más, que son dos concursantes. ¿Cuáles? Manolito manda, Manolito decide y el primero es este. ¡El 25! El 25 baja y nos vamos con su partner, su contrincante que es Manolito. ¡Dome la bolita! ¡El 51! 5, 1 ¡Cáfra, Jamin! ¡Cáfra, Jamin! ¡Cáfra, Jamin! ¡Cáfra, Jamin! Aquí animan Enrique. ¡Oye, David! ¡Cáfra, Jamin! ¡Cáfra, Jamin! ¡Cáfra, Jamin! Vale, 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 vale. A mi izquierda, con camiseta negra y 75 kilos de peso, ¿no? 78. 78. Me ha puesto por 3 kilos también, ¿eh? Enrique, a mi derecha, con el número 25, camiseta Colomelo Cotón, para realizador, que el otro le da Yuyu, con 69. Más el IVA, son 73. Más el IVA, ¿no? 73. Son los 3 kilos de zon de siempre, pincho. David, ¿un chiste o nos hace una demostración de judo? No, eso lo dije cuando era joven. Enrique, tú, sin embargo, le pegas al judo. El judo es un deporte maravilloso, extraordinario, que tú no le echas cuenta, nada más que cada 4 años, que te eres capaz de levantarte a las 4 de la mañana, si un español llega a la final, ¿eh? Pero después, los otros 4 años, le echas cuenta al judo, vamos a echarle cuenta al judo, hombre, que hay por aquí, yudokas, yudokas, así dice, ¿no? Sí. Yudokas, maravilloso, y yo no sé si después del chiste tú quieres hacer una llave o algo. O un iponsionage, así fácil. ¿Cómo es? ¿Para que la gente aprenda judo en casa? Iponsionage. Un iponsionage, ¿no? Sí, es una de las básicas. Venga, una de las básicas, una... Señores. No ha terminado, porque si no, acaba aquí en el suelo... Nos conformamos con el amago, ¿verdad? Sí, sí, no me va a tirar. ¿Cara la prueba? Bueno, pues os digo una cosa. Si no querías acabar en el suelo, mala prueba te ha tocado, porque la prueba es cuestión, precisamente, de reborcarse, porque la prueba es esta, arma de judo. El estruja globos. Este reto consiste en explotar 20 globos con el trasero, sin apoyarse en el suelo con las manos. El primer jugador que consiga explotar sus 20 globos será el ganador de la prueba. ¡Pues listo nuestro explotaglobo! Síguese que bola en 3, 2, 1... ¡Dentro a prueba! No pueden utilizar las manos. Y está costando trabajo, ¿por qué? Porque los globos del Canal Sur son globos de calidad, son globos buenos, son globos de gran categoría. No es cuando tú estás que llevas dos horas haciendo cola en Semana Santa y se te pone delante el Doraemon o la Dorita, la Exploradora. Te vayas de la Dorita, ¿cómo se le mete algo en la cabeza? ¡Mochila, mochila, mochila, mochila! Ahí tenemos, parece que va a haber ganador. Ganador, mira, mira, ahí, ahí, globo bueno del Canal Sur. Globo bueno, globo bueno del Canal Sur. ¡Mochila, mochila, 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 mochila! ¡Tenemos ganador! Mira cómo están mis cafres Que cuando están calentitos Están calentitos Mis criaturas Enrique No ha podido ser No ha podido ser Pero por lo menos eliminar 55 A ver si lo echan ya del plató Las ha dado por ti 55 Es mi hermano Ya lo sé que es tu hermano Ya lo sé El hermano del 55 ¿Cuántos son en tu casa? Del 55 al 72 Soy tu familia Pues somos 4 hermanos Y vengo también con 5 amigos más Y la novia del 55 Bueno tampoco Deja algo para ¿Qué pasa? Que si llegas a ganar Hubiera podido tachar Lo que te hubiera dado la gana Pero tenemos que despedir A uno de los hermanos No te preocupes Que quedan todavía 15 niños Por aquí a concursar Está hasta tu madre de público ¿Cierto? Sí, estaba por ahí ¿Cómo me quedo con las caras, tío? Un aplauso a nuestro perdedor, por favor Caballero Caballero Tu micro ¿Eh? Tu micro Gracias chicos, gracias Pégatelo Pégatelo, pégatelo Claro que va Pégatelo, claro que va Qué gran calidad Ahora mismo sacan tus mulas Dos o tres tíos Que llevan hecho unos cajitos Escuchando tú lo que ¿Y lo ves como sangra la criatura? ¿Ves como sangra la criatura? Eh... Javi, ¿tú qué crees que te ha tocado? Es uno de nuestros regalos estrella Porque no solamente te hace feliz A ti Estrella que es una más... No solamente te va a hacer feliz a ti No solamente va a hacer feliz a tu familia Va a hacer feliz Con Thor que tú te juntes este mes Porque va a poder ir Todo el mes gratis a Cobirán Ahí lo tienes La compra de un mes para Cobirán Viene bien, viene bien Pero qué gusto me da 25, ya no habéis hecho lo de rigor Que es darte tu premio Merecido Porque has sido el primero En explotar Globo Yo voy aquí dándote tiempo Para que tú vayas pensando tu numerito ¿Qué es lo que toca ahora? Que taches un número Que te acerque al bingo A ti o a alguno de los que vienen contigo Aquí hemos visto ya Como sobrinas le han dado bingo a tí O como novios le han dado cruceros a novia Aquí hemos visto ya un montón de cruces Pues... Tú manda Pues... El 19 Gracias para mi compadre Yo siento que sea el 19 Pues... 19 tachado Y... Disfruta de tu Cobirán Y nosotros seguimos en saque Aquí estamos Nosotros Como bien he dicho antes Nos estamos acercando cada vez más al bingo Ya hemos dado la línea Y ahora vamos a pegar otro empujón fuerte Acabamos de cerrar Los números de nuestros dos últimos concursantes Acabamos de cerrar también el número de nuestro concursante Que ha ganado la prueba Y ahora nos vamos con tres más Con tres más como cuáles Como esto ¿Serán números primos o gente más espabilada? No lo sabemos Así que Manolito Dale al botoncito El 46 Hay una alegría desmejirada entre el público Segundo cafre para esta prueba Manolito manda Manolito ordena Manolito 58 Y me da a mí Que es el hermano que nos faltaba Por conocer Ahora lo veremos Vamos con el último concursante Para esta prueba Y cómo puedo yo decirle A mi pequeño Manolito Que enamorarse es malo 45 45 45 Pues ahí tenemos a nuestra última cafre Así que Cafres a mí Cafres a mí A mi izquierda caballero Señorita mi delicia Yo Os voy Os voy a empezar a contar Mira Margarita Margarita nos ha contado Que una de sus habilidades Para venir a zaquebola Es la de poner cara Mientras baila flamenco ¿Sí? ¿Eso la has dicho tú, Margarita? ¿Eso la me ha dicho esta que está aquí al lado? ¿Quién? Ahí está ¿No? ¿Quién ha sido? Me ha dicho que había sido Margarita Tú has sido, ¿no? Porque la pone Esa la que nos meta a nosotros Las pone, ¿no? Mira ¿Usted canta flamenco, caballero? Hoy, hoy Regular solamente, ¿no? Nada más Yo, la verdad es que sin cobrar tampoco suelo arrancarme Es más Yo creo que 90 Tu padre está entre el público, ¿no? Padre del 90 ¿Usted sería capaz de bajar aquí con nosotros? Un aplauso Un aplauso El 190 ¿Pero qué tal? Por favor Puedo estar aquí conmigo Tenemos aquí al padre del 90 Que se llama, el caballero Yo me llamo José Se llama José, ¿vale? Y José, obviamente Porque todo lo que pasa por estas puertas Ya está fichado para siempre De hecho Si tú le veras que el alguno está fichado Está en comisaría Más de uno, ¿eh? José canta flamenco Y a mí me gusta reírme Así que José ¿Cómo andas? Todos los patitos Todos los patitos Todos los patitos Se fueran a nadar Y el masiquetito se quedó atrás Y el masiquetito se quedó atrás Ay, mira que te quiero Ay, gitana mía Ay, gitana mía Cuando yo te veo Me da la alegría Ay, que yo te quiero Que te voy a querer Y el que no te diga pa' gente ¡Ven! José Muchísimas gracias ¿Puede usted volver a su sitio, José? Un aplauso a José, hombre, por favor Un aplauso a José ¿Y el Margarita? ¿Qué? Margarita, ¿cuántas veces has estado tú en Jerez? Un montón de veces Un montón de veces, ¿no? Hay que ir más, Margarita Sí Es que pasa, me quedo en rota No, pero bien, Margarita Bien, tampoco Es que sí, no ha estado la cosa mal, hombre ¿Qué crees tú? Tampoco nos ha salido La Manuela Carrasco Que llevamos adentro Pero ha estado bien Ha estado bien, Margarita Ha estado bien Lo que hay que estar Es igual de bien Buscando y rebuscando Entre las plumas Prueben Hagan las pruebas Que hacemos en saquebola en caza Y si hay que estrozar de redones Se estrozan ¿Por qué? Porque merece la pena ¿Cómo? ¿Cuándo? Así El pegasellos En la siguiente prueba Los concursantes deberán pegar cinco sellos en un sobre Empleando únicamente la lengua y la boca Los sellos estarán mezclados con plumas en un mismo recipiente Si un sello cae al suelo Los jugadores no podrán utilizar las manos para rescatarlo El primer jugador que logre pegar los cinco sellos en su sobre Será el ganador de la prueba Pues ya tenemos listos nuestros concursantes No sé si por bulería o por Tepa lo van Pero lo que van a empezar es en tres Dos Uno Adentro Pruebi Ahí están Hay diferentes técnicas Claro, esto es como el flamenco Cada uno se puede arrancar por donde quiera Está el que se mete de coco Ahí está El que no le tiene asco a la pluma El que es de comer pluma y escupir La de comer pluma y escupir Después hay otro método más Depurado Ahí está este Este le va la pluma y escupir Hay métodos más depurados como el de comerse el volentero Lo entiendo ¿Qué es lo que ha hecho criatura? Mira Si el rey Juan Carlos supiera Que iba a terminar sabadito como está terminando Mira está esa técnica de soplar un poquito la pluma Buscar sellito Después el otro no busca sello El otro que está jartando de pluma Están quedando los sobres preciosos Los sobres están para mandarlo Por la nomástica del que sea Los sobres para que te la han mandado de Cortilandia Ahí están pasando las canutas Pero mira que bonito Mira que momento Y mira como nuestra flamenca Está siendo la gran triunfadora de la noche Miren como lucha Nuestro concursante Por conseguir sellos Es capaz de meterse dentro del bol Es que no se puede ser tan bruto Si yo Es que la pluma se escupere El mate tiene que quedar 5 mil cosas Estamos cerca de tener ya ganador o ganadora Todo parece indicar que va a ser ganadora La que se lleve el siguiente regalo Los sellos se están haciendo de rogar Pero es que entre tanta pluma El sello es complicado Es que no pueden utilizar las manos No hay cosa complicada Y pegarse yo Metido en pluma En un sobre Sin mano Es más difícil que con mano La gente nos pregunta Manu Y con mano Y con mano Con mano no se puede Es rojita Es tu mijita de por aquí Y tu mijita de por allá Y se echa la noche del sábado Estupendamente Todo que hay es que ensayarlo más en las casas Ensayarlo Tus manos atrás Y pim pam, pim pam, pim pam Tenemos ganador Como me toca el aceite te mate Había antes de yo volcarlo 5 Se ha pegado la pluma Pero lo que quiere decir que no estaba bien pegado Es que hay un quinto sello Que se ha caído Que lástima mi Juan Carlos Que ha pegado una caída Con la de los míos Que se han borrido todos Tenemos aquí A nuestra A nuestra Sara Para particular Que se han movido todos Que se han movido Es que el rey es muy nervioso Ya ves ya la has tirado Estaba pegado Estaba pegado Es que es Además Yo dije antes que había terminado Y además Es que con el sello Es que no sale de la provincia Esto Es que ha puesto Es que te ha gastado 10 céntimos en sello Tú lo entiendes Que hacemos un céntimo en sello Vamos que yo no sé ni cómo sale el rey Tenía que salir un nieto Un céntimo Juan Carlos Eso no te merece la pena a ti Y después tenemos aquí Para confirmar Vale Que efectivamente Este ha sido lo mejor Mira 43 céntimos Por ahí a lo mejor Es que se caen Yo no sé los sellos en el sobre Pero tú te has puesto la cara de pluma Que para que te has peleado con el pájaro loco Que te ha amazado Vale todo Me llevo todas las plumas Señores Una vez que ya ha quedado claro Que ninguno de los tres Han superado la prueba Tengo buenas noticias para el público Así que ahora Nuestro haz de luz Se siente al público Nuestro haz de luz Va a decidir Al azar Tenemos ganadora Aplausos Nuestro ganador Baitona de los frackis Baitona de los frackis Baitona de los frackis Yo, yo estoy, siéntese señora, muchas gracias, yo estoy empezando a sospechar la frágil donde es de Nueva York, donde es la frágil, está Canarsul, está Canarsul tomado, sé que delante juega, está Canarsul tomado por los paisanos y los paisanos de la frágil, señorita, Miriam, Miriam, tú estabas ahí tan tranquila de público, saque bola y te ha tocado un premio, que te va a facilitar la vida, ya lo quisiera yo para mí, de hecho, ya le he echado el ojo porque saquebó la dirección, cuando quieras, este magnífico robot de cocina, maravilloso, y además, de Canarsul, bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Dino, qué ilusión te hace este robot de cocina, ¿y cuánta? Mucha. Miriam, ahora mismo, entenderlo, ¿no? Entenderlo, por favor. Entenderlo, que yo no sabía que... Es comprensible la emoción ahora mismo de Miriam, de no saber ahora y de buenas primeras, un robot de cocina, no saber tan morecidas. Aplausos para Miriam, nosotros de Irma. Aplausos. Aplausos también para nuestros perdedores porque seguimos en saquebó la. Hay que ensayar a ver sollitos, ¿eh? Aplausos. 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 cuánto dos dos nuevos concursantes dos nuevos números el bingo se acerca ya vamos está en el caribe tú y yo manolito manolito dame una bolita el 16 un número precioso así que vamos con el segundo para esta prueba son dos los contrincantes siguiente número manolito give me the lich el boli veintidós los dos patitos tenemos a nuestros dos cafres en este caso hambre nuestras 10 y seis por aquí y aquí tenemos como están observando gente especialmente habilidos quiero este un momento importante de la noche además de porque cada vez está más cerca el bingo porque tenemos ahora mismo armoñú 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 es un mote heredado de tu abuela no y armoñú nos ha contado que tiene una facilidad que ya muchos quisiéramos que es que deja a las mujeres rendidas bueno ahí tenés la prueba donde está el público mira como podéis comprobar por si alguien acaba de sintonizar ahora mismo y de fuera andalucía armoñú armoñú aquí es como obama para ustedes lo entiendan vale ustedes van por la calle dicen los bares conozco armoñú y te convían en la mayoría armoñú armoñú de aguantar los huevos hasta como andamos hasta lo que haga falta bien no 16 habilidosa con esto de aguantar los huevos se intenta pues señores que no se los caigan los huevos será importante porque ahora lo que toca es esto sostén el huevo para la siguiente prueba los concursantes llevarán aletas de buzo en los pies los jugadores deberán llevar un huevo con una cuchara en la boca y completar un circuito de obstáculos hasta llegar a un recipiente donde soltarán los huevos el concursante que logre llevar un mayor número de huevos en menos de 90 segundos será el ganador de la prueba pues como bien nos han explicado será cuestión de que los huevos lleguen enteros a casa así que 3 2 1 dentro prueba ya tienen puestas las aletas nuestros concursantes ya tienen que preparar los huevos y esto huele a tragedia esto huele a tragedia ya mira 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 el moñoazo podemos ay el moñoazo se puede instaurar que habilidad moño pero uno a uno uy 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 nuestra 16 que efectivamente y con que mire 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 el moño se puede matar en criatura mire 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 señores os lo digo de verdad, eh que alguien avisa a este hombre de que la única forma segura es hacer esto de lado mire 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 que se nos mata el moño, eh faltan 35 segundos Andalusia Es mi tierra Yo soy del tú Eh, Moñó Yo sé que Moñó sí Pero Dientúo puede ser que no Porque te puede Te puede dejar los piños En los arcos del mueble Ya solo quedan 15 segundos Está cerca la cuenta atrás De momento ningún percance notorio De momento la prueba Discurre con normalidad Y ahí estamos En 5, 4, 3 1, 2, 1 Vengan Vamos Vamos a empezar por mi derecha Cáfres Cáfres, por favor Ayudadme 1, 2, 3 Y Lo siento pero este está Cáfres, 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 cáf Vamos a ver si los cuatro son válidos. Ayudadme. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tenemos ganador. Y es el Moñú. Monse. Corazón. Hemos pasado todos miedo, hemos pasado miedo porque con las aletitas había un momento de perder los dientes, con el mueble va, pero veámosle su mérito. Aplausos para Monse, por favor. Será que con mucho cuidadito sale tú pa' allá, corazón mío. Con mucho cuidadito sale tú pa' allá y no queremos víctimas en el saquebola, ¿eh? Muy bien, la dejamos a salvo, la dejamos a salvo. Eh, Moñú. Eh... Dame, dame algún consejo para dejar cabo a las mujeres, que yo cito arpe especialmente en ese tema. Nunca. ¿Algún consejo que tú digas, Manu, esto no me ha fallado a mí nunca? Es que complicado, la mano. ¿Pero complicado porque te sabe ninguno o de todos los que son para ti infalibles? De entre todos, ¿no, Moñú? Moñú, te has llevado el regalo estrella. Sin duda, sin lugar a duda. Mucha gente viene por el crucero, mucha gente viene porque viene al Caribe. Vamos a ser sinceros, el 95% largo de la gente que viene, viene por los 500 euros en aceite en 1881. Ahí está. Ahí está. Dieta mediterránea absoluta, Moñú. ¿Vale? Desde aquí siempre, desde Canal Sur, siempre hemos abogado por eso. Siempre hemos abogado por la dieta mediterránea, por el deporte, por la vida sana. Ahí tiene un programa como Salud Ardía, ese pedazo de Roberto Sánchez, que sale el tío. Y a Torque le pregunta, ¿hago deporte? ¿Cómo dieta mediterránea? Le hice la entrevista a Folleto y salió diciéndolo. Roberto, tampoco apura a todo el mundo, chiquillo. Te he dado tu tiempo, Moñú. He visto que con los consejos, a lo mejor, te he agobido un poco. Digo, le voy a dar su tiempo. Aquí estamos. Táchame un número que te lleve al bingo o a ti o a alguna de las cientos de mujeres que supongo que viven contigo. El 66. 66. ¿Él? 66. A ver cómo digo yo eso, Moñú. Dilo tú, mejor. 66. Pues ese, los 26. ¡Vá, lá, lá, lá. Los 26, querido Moñú. Moñú, que disfrutes del aceite, que tengas cuidado ahora para quitarte las jaletitas, porque nosotros seguimos en su cabal. Así que vente conmigo, Carmelo. Aquí estamos, ahí están mis cafres, montando jaleos. Y nosotros nos venimos con Manolito. Manolito le da por algo, le da por algo. Y a Manolito se le meten muchas veces las cosas en el coco. Y como a Manolito se le meten las cosas en la cabeza, se le meten las cosas en la cabeza. Y a Manolito se le ha puesto ahora que tiene que dar bingo. Porque el bingo tiene que salir, ya que alguien de entre nuestros 90 cafres se va a ir al Caribe. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues sacando a cuatro números del tirón. ¿Cuáles son los cuatro? Pues vamos con el primero, Manolito. Tú manda, pichurri. En 60, 6-0, 6-0. Segundo de los siguientes cuatro que van a conformar esta prueba. Manolito, dale a la bolita. 82. Ahí lo tenemos verdaderamente entusiasmado. Siguiente número que esto ya va para bingo. Manolito, dame la bolita. El 13. Número de mala suerte y de buenas para otros. Y vamos con el cuarto. Seguimos sacando números. Esto se acerca. Vámonos. El 83. Pues ahí tenemos a los cafres preparados. En Saquebola puedes jugar desde casa. Descárgate tu cartón y participa en una gran partida de bingo. Entra en saquebola.canalsur.es y descárgate todos los cartones que quieras de forma gratuita. Sigue el programa con atención y podrás conseguir los mismos premios que se lleven nuestros ganadores de la línea o del bingo en plató. Si cantas línea o bingo, llama al 902-10-0108 e indica tu nombre, tu teléfono y el número de referencia de tu cartón. Si eres el primero, te llamaremos y te comunicaremos tu premio. Ganar en Saquebola es fácil. Consigue tu cartón y juega. Dos a mi derecha, dos a mi izquierda. Señorita, caballero, caballero, por favor. Véngase acá, véngase acá. ¡Véngase acá! ¡Véngase acá! ¡Véngase acá! ¡Véngase acá! ¡Véngase acá! ¡Véngase acá! Hoy os ha dado por los botecitos ustedes, ¿no? ¿Por qué no vota los 83? ¡Vota el 83! Vamos a ver. Aquí, en esta terna, en esta terna de cuatro, han salido dos fans. ¿De quién? Yo quiero que me diga quién es el fan de Marta Sánchez. Yo. Soy yo la que sigue aquí. Soy yo. Soy yo. Es que claro, es sábado, las criaturas vienen en este plan. ¡Hombre! Esto lo ponete un lunes y va de otra manera, ¿lo entiendes, no? Tú haces play, ¿va de Rafael? Sí, sí. ¿Y tú pensabas que iba a venir a Saquebola y te ibas a escapar? ¡Saquebola! Cuando quiera, dirección. Son tres, dos, uno. Venga, Miriam. Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el día en las mañanas Pórtame, pórtame No te he dicho, ¿tú crees? ¡Que vote el presidente! ¡Que vote el presidente! ¡Que vote el presidente! ¡Que vote el presidente! Yo nada más le pido a Dios Nada más le pido a Dios Que vote el presidente Que Rafael no lo haya cogido este fin de semana en Linares Y nos esté viendo ahora mismo, ¿eh? Yo nada más Yo le pido lo mismo Por Dios, ¿tú cómo puedes blasfemar con lo más grande que está Fran Sinata y Rafael ahí, ahí? Me ha cogido aquí, ¿sabes? Que no estoy yo preparado. Tengo cogido un frío, ¿no? Bueno, pues espero que estéis los cuatro un poquito más ambientados. Ambientados no, que ambientados estemos. Espero que estéis más finos a la hora, es que muchas veces me la ponen para el pueblo, de tragar leche. Mira, la prueba es esta. ¿Qué quiere que diga yo? Es que va a tragar leche. La super cañita. En este reto, los concursantes deben beber con una cañita larga de una botella llena de yogur. En ningún momento, los jugadores podrán utilizar las manos, ni siquiera para introducir la cañita en la botella. El primer jugador que logre beberse todo el contenido de la botella, será el ganador de la prueba. Pues en concreto, medio litro de leche que tienen que tragarse sin manitas. Nuestro invitado, ¿cuándo? En tres, dos, uno, dentro a prueba. La manita, la manita, la manita. La manita. La manita. La manita. La manita. La manita. La manita, por favor, porque esto es sin manitas. Sin manitas, mete la cañita, nuestra super cañita. En tu medio litrito de leche. Y no me diga tú a mí que esta hora, antes de meterse en la cama, empieza tú. Pim, pam, pim, pam, pam, pim, pam. Y te bebes tú, tu medio litrito de leche y te acuesta con una carta de leche horrorosa. Señores, ahí lo tenemos, ganador. Tenemos ganador. Tenemos ganador. He ahí, he ahí la prueba irrefutable de que nuestro Rafael es una pregunta que solemos hacerla en saquebola. Yo, es simplemente una pregunta estándar en saquebola. Cuando hemos visto tu habilidad, ¿habías hecho esto antes? Pues mira, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que queremos, que los concursantes a saquebola prueben en casa todas las pruebas que solemos hacer por aquí. ¿Tú habías hecho esto antes, Marcos Sánchez? No, no. No he tenido el gusto nunca. Número 13, es la hija de nuestra Argentina que ha salido antes. ¡Messi, vamos a ir! Por favor, por favor, por favor, que estamos en campaña electoral y que vote quien quiera. No se puede hablar, no se puede hablar ahora. No podemos, no podemos. No podemos. Nosotros aquí cayó. ¿Nuestra Argentina había hecho esto antes? No. ¿No, no? ¿Medio litro? Es medio litro, recuerdo, da un poquito de fatiguita. ¿60? Para nada, tampoco. Nunca, ¿no? Había probado esto del medio litro. Me ha dejado la mano como José María García. ¿60? Bien. ¿60? Dime. Os voy a despedir a los tres. Pero estate atento porque el premio que se lleva es el 83. Es más, lo vamos a ver. Mientras se van los tres, para que se arañe la cara al 60, ¿sabes lo que te ha llevado? Pues te equipa Eduardo Castro Moto desde la cabeza a los pies. 500 euros en equipamiento. Vente conmigo para adelante. Vente conmigo para adelante. Nuestros perdones por allí. ¡Va a estar valorando! Yo ya quedando tiempo, aquí yo intento siempre las dos bromitas, para que tú vayas pensando tu número. Está en juego Viajes al Caribe. No solamente el tuyo o de los que vienen contigo, sino también de los que están en casa que necesitan este número para acabar de rellenar sus cartones. ¿Cuál es el número que cierra tú, Rafael? El 7. Cerrado el número 7. Número sagrado. El 7. Bueno, bueno, bueno. Pues caballero, que disfrutes tú o tu colega de Eduardo Castro Moto. Nosotros seguimos en saquebola, ¿eh? Nos vamos con Manolito. Nos vamos con Manolito. Está aquí conmigo. ¿Vale? Y... Señores, entiendo. Entiendo que al 7 le ha dolido menos que lo hayan eliminado, porque ya se ha llevado su crucerito. ¿Eh? Claro. Anda que está tú igual. Anda que está tú igual que el 55, de contento. Manolito, vamos con dos números más, porque estos dos números te pueden llevar a ti y a nuestros cafres al Caribe. Recuerda, si eres tú el cacebingo, 902-100-108. Y del tirón, sin más nada ni más nada, ¿eh? Escucha atentos, porque Manolito nos da otra bolita. El 77. 7-7. Vamos con el segundo concursante de esta prueba. Manolito, give me the little body. El 61. 6-1. Tenemos a nuestros cafres. ¡Cafrecillos! Me prefiero, me gusta lo de los dos de hecho. Vamos a ver. Aquí hay mucho, que más de uno, y te lo voy a contar a ti. Venga. Aquí hay más de uno que cuando tiene que rellenar la ficha de saquebola, se calienta. Y empieza a decir, yo hago esto, yo hago lo otro, a mí se me da bien. Después vienen aquí y se apagan un poquito. Y ya cuando vienen aquí delante, ya es cuando algunos caen, ya cao absolutamente. Aquí mi amigo, dice que él hace striptease. ¿No me lo quitan o no me lo quito? ¡Cafrecillos! 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 ¡Aplausos! Aplausos fuerte, hombre, aplausos. Evitemos de todos modos la tragedia que se está mascando aquí en el plató y vamos a enterarnos de qué va la prueba. ¿Cómo? ¿Cuándo? Así. Empareja el calcetín. Esta prueba consiste en emparejar el mayor número de calcetines de una cesta y tenderlos en un tendedero de dos en dos. Para formar las parejas, los jugadores utilizarán unas gafas 3D y un equipo de buzo completo. El jugador que logre tender más parejas de calcetines en menos de 90 segundos será el ganador de la prueba. Ya está todo listo. Así que 3, 2, 1, dentro prueba. ¡Ah, sí, 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 que yo! ¡Ah, sí, sí! Mira, ella cómo va. Ella va a tiroles. El maestro pan. Ella quería hacer lo del estrictito, lo de la rapita. Pero el maestro pan. Después qué ver si esto es o no es, ¿eh? Que la semanita pasada ya estoy de sorpresa. Y ya, ha cogido el carrerito. Ha cogido el carrerito de mi estricto. ¡Ay! ¡Ay, que nos vamos hartado de aglomerado, señores! Él ya le está gastando un poquito de más trabajo. Lo mejor me encontrarla ahora, ¿no? Pero ya lo tiene. Ya lo tiene. Él está con la gafita. La gafita lía mucho. 3 lleva a ella. Él va a por el tercero. Después la que comproba. ¡Uy! Él puede, en un momento dado, pegarse, brinche, fuerte, brinche. Aquí, ahí es donde él falla. Ahí es donde él falla. Él el fallo lo tiene ahí. El casito este. Es donde coge lo que es el peligro. El casito este es donde coge el peligro. Está costando trabajito. Yo mezclo todo. Me mezclo hasta los alfileres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Señores, está costando trabajo. Esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil, porque no lo es. Señores, vamos con la cuenta transparente. Así que vamos, la escucho. 3. 1, 2, 3, 4. Vénganse conmigo para acá, vénganse conmigo para acá, porque está la cosa regular, ¿no? Vamos a empezar, vamos a empezar por el recuento de la siguiente manera, vamos a empezar contigo, son un par de calcetines iguales, uno, ¿vale? Son iguales, no son iguales, estos son iguales y son cuatro. Cuatro, suerte por aquí, y aquí nuestra concursante que está a punto de sufrir el triste de aquel amigo, son iguales, su helicópterito ahí, son iguales, pingüinito, 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 pingüinito. Tenemos, tenemos un empate, dirección 4 a 4, venirse conmigo para delante. Cuando digo para delante es sin salir de la provincia, ¿vale? Empate a 4, dirección, comparten el regalo nuestros dos concursantes, así que ganadores. ¡Mira para acá! ¿Media litra es este para cada uno o como va este? Han ganado en este caso un premio, por favor. Han ganado en este caso un premio que sí pueden compartir porque son 500 euros en pequeños electrodomésticos. Ahí lo tienen, un lote de electrónica por gentileza de Noru. Así que ya veis que entran en tus 250 y que entran en tus 250. Esto es una buena noticia, mira. Es una buena noticia para todo el que está jugando con sus cartones desde casa por una sencilla razón. Porque al haber dos ganadores vamos a dar otro empujón de dos números. Así que primero vamos con ella. ¿Te importa que vayamos primero con la señorita, ¿verdad? De absoluto. Además como castigo a lo que tú querías hacer con nosotros. Criminado, armado. ¿Número pensado? 75. A cámara, por favor. 75. Pues el 75. Mira qué cosa más bonita, mira. 100. Mira qué cosa más bonita. Número elegido por nuestra concursante, el 75 con su O correspondiente. Número tachado. El 55 no se puede, ¿no? El 55. El 55 no se puede. Si hubiera podido lo hubieran tachado ya más veces. ¿Tu número es? El 3, por ejemplo. El 3, por ejemplo. Pues el 3 o para el 3. Y ahora digo lo mismo. Que disfruten del premio compartido. Que os toque el bingo. Y tened cuidadito al quitarse las aletitas, que no quiero víctimas en saquebolas. Nosotros seguimos con el programa. Ya van quedando pocos números por salir. Ya la línea no salió hace tiempo. Nos vamos a por el bingo. Recuerda que en cuanto te toque el bingo, llama al 902-100-108. Y el crucero, si eres el primero y el bingo es correcto, es tuyo. ¿Que cómo? Que todavía no ha salido el bingo. Que todavía no lo tienes. Pues vámonos con tres números más. Manolito, rápido que la gente tiene ansia de Caribe. El primero. El 32. Segundo número. Manolito, give me the little volley. El 15. ¿La niña bonita? Pues ahora la veremos. Correcto. Es una chica. Uy. Es una chica que ha decidido desmayarse de la emoción que provoca saquebolas. Vamos con el tercer concursante que nos lo da Manolito. Manolito, presenta tú. El 86. 8, 1, 0. Ahí tengo a parte de mis cafés. El 86. Vente para acá. Vente conmigo, por favor. Yo voy avisando. Ya hay un concursante en plató que está solamente a dos números del bingo. No es tu caso, ¿no? No. A mí me queda más. Vale. ¿Cuántos números? Por favor, vamos a conocer a otros concursantes, ¿no? ¿Cuántos números más o menos te quedan para el bingo? Pues unos 8 o por ahí, o 10. No sé. La pregunta es la siguiente. Nos han comentado, hay veces que hay habilidades a saquebolas que son espectaculares y otras son un poquito más desagradables. Por ejemplo, esta chica se retuerce las manos y los dedos hasta puntos insospechados. Sí. ¡Me lo agradece mi novio! ¿Qué, qué? ¡Que me lo agradece mi novio! ¡No! No pasa, no pasa, no, no llores. ¡No llores! Tu novio, tu novio de momento es de los que más miego ha pasado porque has estado a punto, has estado a punto de matarte por las escaleras de saquebola. No me esperaba que me fuera a tocar y me vi por detrás y, ostras, que soy yo. O sea, tú te has visto... ¡Por favor! ¡Quiero enterarme de esta historia! Tú, ha habido un momento que te has visto por detrás. Tú no sabías... Llevamos aquí como hora y media larga de programa ya. Y tú no sabías qué número era todavía, ¿no? ¡Qué va! ¡Que por detrás y no me veo! ¡Alicia! 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 Ustedes, perdonadme, ¿eh? Ustedes, perdonadme, pero Alicia nos ha... Nos ha eclizado a los tres y a toda la televisión española desde el 82. O sea, no se veía algo más grande. Alicia, yo es la primera vez que me posiciono... Soy enana. Soy enana, no estoy tan grande. Yo me voy a posicionar. Yo esto... Perdonadme a los dos, ¿eh? Esto quiero que la ganes tú, Alicia, de verdad te lo digo, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Verdad? 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 Ustedes pensan ratito que vamos a echar a todo el mundo. Cuando veamos a estos tres concursantes, se la aprueba. ¿Que camón? ¿Que cuándo? ¡Así! Abre el candado. Esta prueba consiste en encontrar las llaves que abren cinco candados cerrados. Los concursantes deben encontrar las llaves en un recipiente en el que estarán todas mezcladas con harina. Los candados estarán en otro montón mezclados con leche condensada. El ganador de la prueba será el concursante que logre abrir los cinco candados en el menor tiempo posible. Preparados nuestros tres concursantes. Preparados los boles para pringar a nuestros concursantes. Así que tres, dos, uno, ¡dentro prueba! Yo, sinceramente, no sé si ahí están rebuscando en la rija y en la leche condensada siguen buscando y rebuscando. ¿Será Alicia la ganadora? Esa habilidad de retorcer los dedos la llevará a hacerla triunfadora. Perdonadme que me posicione, pero cuando se encuentra gente así, por favor. En la UCI hay contraste. En la UCI hay contraste. Después te encuentras, por ejemplo, un cirujano en el Monte Sinaí. También lo tenemos. Hasta hay de todo. Si, coñones, vamos en botitas. ¿Qué hay que doblar los dedos? Pues ahí está Alicia y dobla los dedos. Busca los candados y se lleva su pruebecito. Gana para atrás en el saquebola. Alicia, desde luego, nos ha enamorado prácticamente a todos. Yo supongo que Sara Carbonero. Ahora tendrá ya que asumir que va a coger un segundo papel. El segundo puesto es Sara Carbonero. Bueno, y Belén Esteban, que se olvide entre las más buscadas. De GoAuto, de YouTube y del candalache. Qué más chiquillos de candalicia que se quiten las princesas de los pueblos. Te lo digo. La gente, claro. Miradnos a ti y a tu cara. Siguen intentando. Miren. Miren. ¡Tenemos el ganador! Ahora sí. Un quieto con las manos. Suerte ahí. Suerte ahí. Suerte ahí. ¿Vale? Suerte ahí. Eh... Señores... Parece que... Parece que tenemos ganador. Y ahora con las manitas muy suavecito, ganador de esta prueba, el 86. Vale. ¡Amanita! 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 ¿Qué vas haciendo? 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 Eh... Alicia. Yo entiendo... Entiendo que tus candados no han querido a lo mejor abrirse de la propia emoción de conocerte a ti en persona. No. Aquí estamos ahora mismo todos flipándonos. Los candados se han vuelto locos a escuchar a mi timbre de voz. ¡Uy! No querían abrir. Alicia, mira. Andalucía te quiere. Tú no eres consciente de eso. Yo sí. Andalucía a ti te adora ahora mismo. Andalucía quiere politono de Alicia. Tú lo quieres. ¡Vas a ir! ¡No hay que asumirlo! ¡Vas a ir! ¡No hay que asumirlo! ¡Por favor! ¡Mira a tu público, tía! ¡Alicia! ¡Alicia, las manitas, las manitas! Señores, lo siento. Alicia, tú tienes que ser consciente y Sara igual. Lo siento. Sara Carbonero ahora será la segunda más querida de la tele. Lo siento, Sara. Lo siento. Está Alicia ahora. Señores, el público, que ya te conoce toda la noche juntos, te pide los pitufos. Vale. Dime cómo es eso de imitar a los pitufos porque, vamos, no me lo imagino. Bueno, antes quiero decir a toda España que no es ninguna broma del técnico sonido. Esta voz es real, ¿vale? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Un timbre dulce, meloso. ¡Policio, policio, policio, policio! Señores. ¡Policio, policio, policio! ¡Policio, policio! La televisión mundial va a disfrutar, yo no sé que es esto... Yo sí sé lo que soy yo. No, que no sé lo que es esto de la imitación a los pitufos. Ah, vale. Las vamos a disfrutar juntos, las vamos a descubrir juntos. La imitación de los pitufos es esto. ¿Eh? ¡Ala, la, 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 la! Señores. ¡Viva! Un aplauso para nuestros perdedores, por favor. Aplauso fuerte para ellos. Dice... Tú vente para adelante conmigo. Vente para adelante conmigo. Mira, un aplauso a mi novio, que es el que me aguanta. Se me va. ¡Está fresco! Este es el que me aguanta. Baja para abajo, venga. Baja para abajo. Venirse, venirse para adelante. Ponte aquí. Ponte por ahí. Ponte por ahí. Ponte por ahí. Ponte por ahí. como por favor esto es un documento inédito es que después queremos tener archivo en canal sur y no respetáis como cómo es tu vida diaria siendo el novio de alicia un infierno de pistos y de sonido a mí me tiene todo loco perdido de si yo soy así también lo que pasa es que cada vez que hago el amor en mi casa tengo que insonorizar toda la habitación entera señores definitivamente por favor definitivamente tal para cual cada uno sus media submedio submedio en majara hecho uno para el otro un aplauso para alicia su novio y para nuestro 33 por favor tiene regalo por supuesto y el regalo de nuestro 86 que la ha pasado y ha sudado bastante para abrir los candados es nada más y nada menos que el siguiente lote de osborne valorado también en 500 euros vale pero acompañado pero lo más importante ahora mismo en lo siguiente lo más importante ahora mismo es lo siguiente que ha tenido la suerte porque así lo ha querido el azar de que ganes una prueba de esta que ya estamos bastante avanzado en el programa que quiere decir que ahora mismo tienes muy en tu mano ir cerrando un cartón que esté cerca del bingo lo que significa viaje al caribe todo incluido vale con quién viene pues con mis amigos y hermanos de punta hombría vale con la gente de punta hombría saluda punta hombría grande hombre siempre y ahora dime qué número cerramos para ese cartón que es la verdad que ninguno de los que estamos cerca pero bueno según me indican el 10 pues el 10 pues cerramos cerrado el 10 por parte de nuestra amiga de punta hombría y nosotros disfruta los dos bornes y nosotros seguimos con el programa 20 para acá conmigo se despiden nuestros cafres se despiden y nosotros saludamos a manolito aquí está nuestro manolito y ahora llega el momento de pegarle un empujón grande al bingo ya llevamos avisando y amenazando tiempo con que el viaje al caribe está al caer y ahora nos vamos con cuatro números más así que boli monedas de cobre y botones escarriados junto a lentejas preparado porque el primero de cuatro es manolito tu manda el 52 el 52 obviamente se alegra porque va a optar a uno de los regalos segundo concursante manolito aquí en el lito vale 37 37 nos vamos con el tercero de cuatro manolito el futuro del caribe está en tus manos 35 y nos vamos con el último el último de estos cuatro revisen sus cartones porque es manolito el 18 el 18 pues tengo amistazos preparados señores caballeros vente por aquí placer por aquí a mi izquierda voy a ir explicando cosas voy a ir explicando cosas otro hermano del 55 señores vale ahí está dato importante llevan ya 18 18 criaturas como dijo el filósofo que cabe quedan son hermanos del 55 aquí tenemos a la señorita que viene desde donde de Cádiz desde Cádiz eh te ha pegado el carnaval bien este año no todavía no hay manera de recomejarlo tío y aquí eh mis amigos de la vamos un tanto los tenemos una empresa de mudanza de los tres de la oración del huerto de cabra exactamente solo los masoneros en condiciones en los sitios ¿sabéis? así de primera ¿creéis que os ha tocado una brevecita de las buenas o de las malas? regular si es para comer buenísimo no tiene mala pinta ¿no? no no señores ¿esto es cómo? ¿cuándo? ¿así? los palillos chinos esta prueba consiste en atrapar con dos palillos chinos el mayor número posible de bolas de chocolate los jugadores tendrán que atrapar las bolas de chocolate con los palillos y llevarlas hasta un recipiente aparte el jugador que consiga llevar un mayor número de bolas en 90 segundos será el ganador de la prueba pues listos nuestros bombones y además nuestros bolitas de chocolate estamos en 3 2 1 veintro pronto hoy están preparados eh hay más de uno que ha comido en el Japón un montón de veces no vale utilizar las manos se lo recordamos a nuestros concursantes nuestra concursante que parece también ducha en esto del arte culinario japonés esta devoción por el gol esta ese no ha ido en japonés mira como está cogiendo los palillos la criatura yo espero que no sea prioste de la hermandad de la noción de huerto de cabra porque no quiero yo que 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 forma allí lo mismo que está formando cogiendo los palillos este sí este ha ido más veces ahí se está ayudando con las dos manitas pero parece que es nuestro concursante eh han cogido carrerilla treinta y seis y treinta y siete que yo aviso eh si hay pelea yo soy de ellos eh pueden ser más grandes los tíos eso si que yo si hay pelea yo soy vuestro treinta y seis y treinta y siete ahí lo tienen estamos ya solo a veinticuatro veintitrés veintidós veintiuno y veinte segundos y la pregunta es quien se llevará el premio y quien tendrá la posibilidad de acercarse al ringo entramos con la cuenta atrás en cinco cuatro uno veinticuatro tres dos 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 tres 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 dos tres Espérate, espérate, espérate. Tenemos una cosa clara, que es que el 35 y el 52 han sacado una conclusión. Los más fáciles de coer son los azules. Esto es una cosa... ¿Ya lo hemos aprendido? Está clarísimo. Eso está clarísimo. Ustedes a lo mejor todavía no hemos hecho el recuento, pero si queréis perder la emoción, perderla, ¿eh? Señores, aquí mi amigo el japonés, las veces que he comido en uno, contad conmigo. ¡Uno! Qué bueno. Ayudadme. Ustedes podríais haber concursado con vasos de chupito, si queréis, ¿vale? Vamos con los dos finalistas. Parece que hay uno más arriba que otro, pero esto es cuestión de contarlo porque algunos son especialmente grandes y lo que cuenta es el número. Vamos primero con el de nuestra amiga gaditana. Ayudadme, ¿eh? Un segundito. Están todos en mi mano. Y ahora esto es... uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y ya. ¡Nosé! ¡Nosé! Ahora... Para que no le dé asco a la gente ahora cuando coman. Si yo tocar uno con las manos, los mezclamos, ¿vale? Y ya a la gente, pues no le da asco si yo tocar uno con las manos. Bueno, vamos con el que parece que puede ser nuestro ganador. Eh... ¿Ha comido muchas veces en japonés? No, en chino. Tú tenías dudas si es japonés o chino, que era muchas veces seguro, ¿no? Pues ayúdenme, cafres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tenemos ganadora y es nuestra ganadora. Tenemos ganadora. Un poquito, falta un poquito. ¡Ah! ¡Viva la ganadora! ¡Viva la ganadora! ¡Aplauso a nuestros perdedores! Y por favor, gaditana, vente conmigo, a veces. ¡Tama, toma, venga, ve! ¿Quieres nada? Nuestra gaditana que se llama, ¿cómo? Naira. Naira. Por favor, ya que no lo hacéis por mí, hacedlo por Naira. Naira, háblale a tu hija. Díselo. Por favor. ¿Ha visto cómo es? Por favor. Bien. Naira, tú sabes que a mí me dieron una vez un consejo para cuando acabara de actuar, si tenía la garganta dañada, me la recuperara. Un consejo natural y además que yo lo doy también para vosotros. porque tiene como un aceitito, como una grasita, y ese salado cierra cualquier heredita o cicatría en la garganta. ¿Que de qué? 500 euros en jamón, en jamones madía. ¿Vale? Bien. Y ya... visto el premio. Fue tú que... Esto es mucho mejor, porque mansa que bola miramos siempre por lo mejor por otros concursantes. En principio la prueba era con dos palillos. Coger jamón y meterlo en el tubo. Y eran 500 euros en chocolate. Y vamos a darle la vuelta por ustedes para que os llevaréis productos en condiciones, ¿no? Dicho ya las dos, Pamplina, por mi parte. Mientras tú te pensabas tú, numerito. ¿Cómo estáis de cerca tú o los tuyos del bingo? Me quedan seis. Os quedan todavía seis bolas, ¿no? A todos los que venís. Bueno, os digo que hay gente que está mucho más cerca del bingo, pero el número que cierras es... El 41. El 41. ¿Vale? Pues Naira, enhorabuena, que disfrutes de tus jamones. Y yo me voy, seguimos en saque bola. Se despiden de la 41, es lógico y normal. Nosotros saludamos a Manolito. Otro empujón, Manolito decide... Manolito manda a encanar su muchísimo, ¿eh? Y quiere dar bingo. Quiere darlo aquí, quiere que se lo lleven en casa. Cojan los cartones, todos los que tengan encima de la mesa, porque ya saben que de nuestra página se pueden bajar los que les dé la gana, cuanto les dé la gana y gratis. Y ahora vamos con tres números más. Manolito, primero de los tres concursantes. Como dijo aquel, Give me the little bully. El 1. Qué número más aséptico, qué número más perseguido a veces, porque todo el mundo quiere ser bien. El cortón siendo el 1. Manolito, vamos con el 2. Vámonos. El 26. 2-6. Vayan cerrando. Aquí huele ya, como dijo aquella de Fa, Limones del Caribe. Tercer concursante. Número más para vuestros cartones. Manolito, dame la bolita. El 47. Vamos. Cerca, Xonda, que tú traes. Hombre, con las que vengo, fíjate. ¿Con quién vienen nuestros concursantes? Porque a partir de ahora se pone la cosa complicada y es más fácil llevarse el bingo aquí en plató si vienes con mucha gente que te ayuda a cerrar el cartón. ¿Con quién viene usted? Con Yolanda y compañía. ¿Usted viene con número uno? Con Miguel, con Marta y con Raúl. ¿Y usted viene número 26? Yo con David, Jorge, Miguel y Adri. Señores, se pone la cosa calentita. Cuantos más vienen a concursar juntos, más fácil cerrar sus cartones. Ahora vamos a ir dando números a diestro y siniestro porque tenemos ganas de irnos al Caribe. ¿Cómo? ¿Cuándo? Así. Apila a ciegas. En la siguiente prueba, los jugadores deberán apilar diez vasos de plástico en una única pila. Para lograrlo, los concursantes solo podrán utilizar la boca y llevarán los ojos tapados con una venda. El ganador de la prueba será aquel jugador que consiga apilar los diez vasos antes que los demás. Bajen la venda. Bajen la venda, por favor. Comprobamos que no ven nada. Bien. Nuestra damisela tampoco. Vale. Ninguno ve nada. Así que ahora, por favor, solo un segundo, porque como no me ven, me tienen que escuchar este tres, dos, uno, dentro prueba. Recuerden que tienen que apilar a ciegas. Todos los vasos, ya hemos sufrido percanzas del tipo, se me caen los vasitos por al lado de la mesa, se me caen los vasitos por al lado de la mesa, no encuentro el último vasito. Ay, ¿sabes de lo que te estoy hablando, no? Te has dado cuenta de lo que te estoy hablando, no? Hay que tener mucho cuidado. La delicadeza muchas veces es muy importante, es muy importante. Rápido, ahí en la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina el último, en la esquina el último. Las manos atrás, las manos atrás, en la esquina, en la esquina. Ahí, 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 ahí. Ahí. En la esquina. Definitivamente tenemos la mano. ¡Lo tenemos! ¡Una, una, una! Te queda esquina, arriba, arriba. En la esquina, en la esquina, la otra, la otra, la otra. No, no, no cuela, ¿no? Antifazes fuera. Mira lo que te haya pasado. Uno ahí, otro allí. Mira qué montón aquí. Es más, yo creo que no había tantos vasos, lo alto la mesa, como los que tú has tirado. ¿Cómo? Me ha hecho chupar a la mesa, en la esquina y dos. ¿Y qué ha estado más el rato? Ese ratito, ese ratito. Aplauso, porque ya vamos llegando al final. Ahora viene el número que va a cerrar el 26, cuatro más del tirón. Así que vámonos al Caribe, rapidito. Aplausos a nuestros perdedores. De la prueba, ¿eh? Vente conmigo para adelante, 26. Por ahí os desnudan. Vente conmigo para adelante, 26. Aquí está la prueba de tu éxito. Estos vasitos que son muy de feria, cuando tú ya te lo has bebido, empiezas a mascarlo por el bordecito, que no puedes evitarlo. Eh, 26. ¿Qué te llevas? ¿Qué crees que te llevas? A ver, yo viajo al Caribe. Al Caribe si canta el bingo. De momento, Ardea Purpúria te regala un fin de semana. En Doñana. ¿Vale? Bien, ¿no? Vale. Tu fin de semanita, Doñana, Huelva, provincia prácticamente perfecta. No se le puede buscar un pero, maravilla. High quality. Numerito. Que te puede llevar al Caribe, a ti igual los tuyos. Depende de qué cartón decidas ayudar a cerrar. Así que somos todo oídos. ¿Cuál es el número que cierras? 43. Número 43. Disfruta de Huelva, que Huelva se lo merece todo. Y nosotros seguimos en Saquebola porque ya sí. Ya queremos darle. Ya queremos que salga. Ya el bingo es nuestra objeción porque queremos que se vayan al Caribe. Porque aquí en Saquebola estamos para que se vayan al Caribe. Para que se vayan de crucero. Para que disfruten y se lleven premio tras premio. Apunten. Te he dado tiempo. Pilla boli. Asómate a tu cartón o tus 1500 cartones porque van cuatro números del tirón. El primero, ahí lo lleva. El 80. Número 80. Primer concursante de entre cuatro. El segundo. Manolito manda. Manolito decide. Manolito, give me the little boli. El 34. Estoy seguro de que nos estamos acercando además al bingo. Vamos con el tercero. Ahí lo lleva. 53. 5-3. Y el cuarto que te lleva al mismísimo Caribe. Manolito, dame la bolita. 70. Pasen por aquí, pasen por aquí. Ocupen sus posiciones, caballeros. Ocupen sus posiciones. Ocúpenla. Yo os voy, os voy ahí avisando, ¿vale? Ya hay gente entre el público que está solamente, le pedimos que se ponga de pie el 38, por ejemplo. Que solo le queda, quédate de pie, ¿vale? Que solo le queda un número para cerrar los cartones. Lo que quiere decir que estáis en un momento privilegiado para ir cerrando los cartones que os convengan. Ya se pone serio, saque bola, porque esto, insisto, huele a Caribe. Que como, que cuando, que así. Atrapa la carta. Para esta prueba, los concursantes deben ser capaces de atrapar el mayor número posible de cartas con los labios impregnados en vaselina. Con las cartas en la boca, los jugadores deberán completar un circuito para soltarlas en un recipiente. Si una carta cae al suelo, los jugadores tendrán que volver a empezar. Los concursantes no podrán utilizar las manos en ningún momento. El jugador que más cartas logre llevar en 90 segundos será el ganador de la prueba. ¡Dentro prueba! Cuando en 3, 2, 1... ¡Dentro prueba! Se acaban de mojar los labios. No pueden tirar los bolos. Y lo que sí están haciendo es llevar las cartas de un lado a otro. Tienen que poner los bolos de pie si se les caen. Hay uno de los concursantes que le está costando mucho trabajo mantenerlos de pie. Hay que tener paciencia. Es una de las cosas que hacemos en saquebola. Uno de los consejos es dulzura, tranquilidad. Muchas veces las prisas no son buenas consejeras. Despacito y quién sabe. Igual una mañana de esta te levantas en el Caribe con quien te dé la gana. Porque Canal Sur está así y que lo tira. Esto huele hasta que no lleguemos al recuento. No vamos a saber quién ha ganado esta prueba. Vemos dificultades a veces para coger la carta. Y claro, es normal. Porque si te facilitas cogerla, te dificulta soltarla. Y al revés, si dificultan la cogida, al final está facilitando la detrada. No se pueden ayudar de las manos solo para untarse ese pegamentillo en sus labios. Y esto ya está prácticamente resuelto con esta cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos. Vengan, vengan a sus puestos, vengan a sus puestos. Vamos a ir contando. Vamos a empezar por mi izquierda. Porque... El uno es... No, se te ha caído un número, ¿no? Se te ha caído un número, ¿no? Era vaselina, ¿no? Lo que habéis puesto. Vale. Eh... ¿Os ha gustado la marca de vaselina o es mejor la que usáis vosotros? No, hombre. Es de las buenas, ¿no? Aquí que no reparamos en gastos. Hombre, por favor. Señores, que no digáis que os vais con los labios cuarteados para atrás, ¿eh? Ayúdenme. ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¿Se puede tres? ¡Vamos a ir! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! De momento aquí hay empate, ¿vale? De momento aquí tenemos empate. Seguimos por aquí, a ver si lo rompemos. Ayúdenme. ¿Qué necesidad tenéis en estrosarse la cara con Daniel Saquebola? De verdad, ¿eh? No te toques, por Dios. Es que hay que ver a qué está dando la gente aquí. Es que vamos a tener, de verdad, vamos a tener que poner una ambulancia a la puerta. Está escafreando. Ayúdenme. ¡Una, dos, dos, tres, cuatro, cinco! Deducimos de este estudio de campo que el andaluz medio, cuando se embadurna la boca en vaselina y tiene que coger cartas sin usar las manos, esquivando unos bolos de una punta a otra en minuto y medio, es cinco cartas más que nada lo que... Vamos por aquí. ¿Tú no eres de aquí? No. ¿De dónde es usted? Yo de Benarrabá. ¿De Benarrabá? Vale. Un aplauso para Benarrabá, por favor. ¿Qué más has hecho gracia? Porque ¿dónde está Benarrabá? En la Sardanilla de Ronda. Entonces, sí, es de aquí usted, caballero. Hombre, en el plató no hemos nacido ninguno, las cosas como son. Pero de aquí de Sevilla no saben. Pues, señores, esto es Andalucía libre por España y la humanidad. Además, ¿tú te crees que nosotros, si Ronda es de todo el mundo, ese barcón del coño que es pa' asomarse? Señores, por el Tajo. Además, aquí morimos con Ronda. Hay una ciudad más bonita que Rondashi que yo. ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! Esperarse con las ansias. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dico! ¡Seven! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Están ahí, ahí! Quiero que lo sepan, quiero que lo sepan, es un dato, es un dato a tener en cuenta, que sepan que esa zona da un montón de campeón en esta modalidad, de hecho que tú sepas que el campeón del mundo de esto es Barriate, que lo sepas tú, ¿eh? Tenemos campeón en el 80. Tenemos campeón. Y ahora, os pido un fuerte aplauso que este hombre tiene que ir a que le cojan punto, hombre, un aplauso fuerte. Este va conmigo. ¿La prueba es tuya? Ahora te llevamos que lleva, va con el bigote y la pelilla la lleva perdida. Tienes premio, antes de, tuve pensando ya tu número, pero tienes premio por haber ganado la prueba. Yo sé que la temperatura en rondas y alrededores suele ser maravillosa, no hace especialmente calor, las cosas como son, pero estoy seguro de que te va a venir maravillosamente lo que te regala el grupo disco, que es este aire acondicionado inverter. Bien, ¿no? Bien. Ya tienes tu aire acondicionado inverter, gentileza del grupo disco y ahora... El 24. El 24. El 24. ¿Lo tiene claro? El 24. 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 El 25. El 25. El 24. El 25. El 24. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Toma tu micro. Dígame usted cómo se llama el 80. ¿Cómo se llama el 80? Os Antonio, vamos a mirar para casa. Os Antonio, ¿de qué conoces a nuestro 38? De nada. Os Antonio, ¿tú con quién venías? Yo con... Del 76 hasta... ¿Estabais muy lejos del bingo todo? Sí. Entonces no se puede ser más buena persona ya que nuestro. Os Antonio. Que le ha regalado... Un viaje al Caribe a nuestro 38. 38. Ha sido... Esto es así. Os Antonio, para que veas, en Andalucía esto es así. Te encuentras la mayoría de las veces con gente tan extraordinaria como Os Antonio. Ahora diferente es que Os Antonio te diga, escuché, que al Caribe se van dos. Nos hacemos amigos de momento y ya buscaremos novia nosotras por el Caribe. ¿Con quién te va al Caribe? Hay que plantearlo. Hemos venido un equipo y tenemos que buscar cómo hacerlo. Ya hablaremos, pero tiene que ser entre el equipo. Como sea. Pues señores, recuerden, tenemos otro ganador de saquebola, tenemos más gente que se nos va al Caribe, más gente que se va de crucero, más gente que se va cargado de regalo y esto se va a volver a repetir cuando? El sábado que viene a las 10 y cuarto en Canal Sur Televisión, aquí en Saquebola sigan bajándose cartones que seguimos jugando la semana que viene. Gente, nos vemos. 9-0-2-100-108 si estás jugando desde casa. Nos vemos la semana que viene en nuestra amiga del Caribe. Por favor, ¿quién es Antonio? Cuando el bombo da la vuelta, por fin salió tu bola, ya tocó. Pingo. ¿Qué tocó? Pingo. ¿Estás listo para el premio? Ahora tú eres su dueño, ya tocó. Pingo. ¿Qué tocó? Pingo. 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 Pingo.